... Estamos transitando el último bloque en tecnología rural y nos vamos hasta Puerto General San Martín. Fuimos invitados a la conferencia de prensa que realizó la cooperativa de trabajadores portuarios por la compra de drones para el monitoreo en tiempo real. Así es, vamos a pilotear los drones, vamos a demostrar la capacidad técnica que tienen estos grandes equipos de origen alemán. La característica de los mismos, ¿me podés comentar? Sí, son drones, como lo dije recientemente, fabricados en Alemania. Tienen un radio de acción de 35 kilómetros con las antenas que vienen de fábrica estándar. Vuelan 50 minutos y bueno, con esto vamos a cubrir todo lo que es el puerto para realizar filmaciones en HD y ver lo que está pasando en vivo y en directo por monitores y conectados también a través de internet todo lo que es el video streaming. ¿Son solamente drones de vigilancia o también como le llamamos de ambulancia? No, es al momento, son drones de vigilancia, digamos, por así decirlo, ¿no? ¿Y en qué consiste, bueno, tu monitoreo, podríamos llamarlo así, contame? ¿Vos vas a estar en un lugar y vas a estar controlando todas las imágenes? Sí, vamos a tener una oficina con la cual ya se está preparando y se están montando todos los equipos para poder manejar los mismos. Contame un poquito sobre esos equipos. Equipos de transmisión, bueno, los drones tienen equipos de transmisión de video, equipos, bueno, para realizar, para poder tener el manejo del equipo. También se pueden tener, pueden ser vuelos autónomos, el cual uno se le da por una aplicación que se descarga del Google Earth. Se puede tener diferentes tipos de puntos donde el drone puede ir recorriendo por distintos lados en vuelos totalmente autónomos. ¿Qué pasa con los problemas climáticos? ¿Uno piensa en la lluvia, el viento? Sí, con los problemas climáticos no sería mucho problema, pues ya puede volar bajo la lluvia y con algo de viento también. ¿El control sería solamente diurno o también nocturno? En ambas situaciones se puede volar. Contame un poquito sobre la capacitación que tuviste que lograr. Bueno, sí, el lunes llegó gente idónea de Alemania, en la cual recibimos la capacitación. Estamos haciendo cursos y pruebas de vuelo y sobre todo el software, ya que es un software muy complejo, son únicos aquí en el país, en la cual estamos teniendo unas capacitaciones intensivas. ¿Una capacitación permanente que debe tener uno? Sí, eso es permanente la capacitación. Los software estos se van actualizando constantemente, así que siempre estamos haciendo cursos. Todos estemos con el personal de Alemania, estamos también vía Skype haciendo los cursos. ¿Qué le beneficia a la cooperativa o qué le beneficia al puerto de la ciudad de Rosario tener estos drones? Bueno, tener estos drones, uno puede ver lo que está pasando en el puerto, o sea, el cliente puede también ver lo que está pasando, la situación del barco, la situación del río, puede hacerse millones de cosas, lo que se le ocurra puede llegar a hacer estos equipos. ¿Qué se siente, bueno, estando tan involucrado en esta innovación tecnológica? La verdad es algo muy lindo. Como dije recién, estos equipos son únicos, bueno, y tener la posibilidad de ser yo el piloto y de pertenecer a la cooperativa portuaria, para mí es un orgullo personal muy grande. ¿Además de vos hay otras personas trabajando también en el lugar con respecto a los drones? Sí, se está capacitando a otro chico, a Sebastián, el cual va a ser compañero mío, él va a ser mi mano derecha, digamos, en este gran proyecto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La cooperativa siempre, en permanente, ¿verdad?, crecimiento e innovación tecnológica. Para nosotros es otra nueva promesa que habíamos hecho, y como la cooperativa siempre cuando hace promesa cumple, lo hicimos con el CREP, con los helicópteros, lo estamos haciendo ahora con los drones. Queremos garantizar la seguridad en nuestra zona. Por lo general siempre en los puertos del primer mundo se hace primero la seguridad y después se hace la obra. Bueno, acá es al revés, porque somos así nosotros, somos de hacer cosas. Y bueno, esta es parte de la seguridad que le falta. Cuando yo estoy diciendo y le digo a su empresario que ellos tienen un socio potencial con la cooperativa, estamos hablando de estas cosas. No solamente de la calidad del trabajo del trabajador, sino de la calidad de empresa que tienen trabajando en sus terminales. ¿Qué va a cambiar a partir de estos drones? Me refiero a la seguridad. ¿Qué se puede controlar? Bueno, cosas que hasta ahora no lo tenían, por ejemplo. Y controlamos todo. Controlamos todo. Y por otro lado, la pasamos la información a donde va a estar la oficina y ahí la información de la oficina va a ir a cualquier armador del mundo para que esté informado de cuántas bodegas está cargando, cómo está cargando, a qué hora empezó, a qué hora terminó. Todas estas cosas son importantes. Esto lo pueden hacer otros, pero no lo han pensado. La cooperativa piensa en un futuro para la Argentina mucho mejor y los trabajadores. ¿El control? ¿Digurno y nocturno también, señor Juárez? Sí, 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 sí. Toda esta riqueza, lo que pasa en esta Argentina, yo digo, porque no tengo penas de lengua para decir las cosas. Lo que siento, lo digo, y cuando lo digo, lo digo con firmeza. Esta Argentina pasa por el campo y viene al puerto, y pasa por la mano de los testibadores, por la mano de aquellos sacrificados camioneros que vienen con la carga al puerto para que este país funcione y cada vez crezca más. Yo, como siempre digo, porque no puede ser que... Yo es que lo estoy diciendo, que estoy diciendo, esto es una pequeña Argentina, esta cooperativa, esta es la Facultad del Trabajo. ¿Existe algún título en la Facultad del Trabajo? No, existe, solamente que sea una buena persona, que esa se lo damos nosotros, la calificación, que sea un buen trabajador y que funcione y que rinda. Y los jornales, los trabajadores nuestros, son jornalizados. Si trabajan, cobra. Y si hay un paro acá en la zona nuestra, no por un paro con capucha y con palos, sino por un paro a cara de cubierta, que eso es, digamos, un reclamo social. ¿Qué los tienen que entender cuando hay un reclamo social? A mí cuando hay un paro me perjudica. Pero como yo también soy supa cooperativa, tengo que acompañar. Pero no es que a mí me beneficia. Se beneficia los que están mensualizados y cobran todos los días. Pero yo no, la cooperativa se perjudica. Y nosotros no queremos parar. Queremos arreglar todo lo que se puede arreglar con los patrones. Tengo muy buena relación. Yo tengo muy buena relación con los sindicatos y con la CGT y con los empresarios.